La Gerencia de Impuestos Nacionales Regional Tarija socializará la norma tributaria con el sector de los chapistas mecánicos y otras sectoras afines, quienes protestaron por las intervenciones que hicieron los personeros de impuestos. En una reunión socializarán y establecerán si deberán extender factura en el régimen general. Lo que ellos están pidiendo en este momento es que se les explique un poco la normativa y el código tributario respecto a qué régimen pertenecen los chapistas, electricistas, reparadores de motores y todo lo demás. Hemos quedado en reunirnos mañana a la noche a las 7 de la noche, objeto de que se pueda hacer conocer esta normativa. Sin embargo, es importante también señalar que la actividad que ellos vienen realizando son actividades que tienen que ver con el trabajo manual. Todas las actividades económicas que están relacionadas de 12.001 a 37.000 bolivianos deben estar en el régimen simplificado y todos aquellos que están por encima de los 37.000 deben estar en el régimen general.